A la gente le gusta mucho criticar. Es que vivís a piñados y si nos encanta, todo el día ir rimando cebolleta, compartiendo sudor, rebozándonos en el barro. Es como Augusto, pero con menos porros. Y tampoco es tan pequeña, ¿eh? Es una macrogranja. Peor sería una microgranja. Además, que el roce hace el cariño. Así fue como conocí yo a la guarra de mi pareja. La cerda es mía. Lo de guarra lo digo por cerda. O sea, por cochina. Vamos, por puerca. Bueno, mira, da igual. Y otros que si solo comemos pienso. Bueno, pues mejor. Ya lo dijo el filósofo. Pienso, luego existo. Aunque la verdad es que nosotros no somos mucho de Descartes, porque del cerdo se aprovecha todo. Lo pillan. Descartes. Y luego que si solo vivimos para trabajar. ¿Y qué hay de malo en ello? En la puerta hay un cartel que dice, el trabajo os hará libres. Y en alemán, que los alemanes de esto saben un taco. Con las macrogranjas son todos quejas. Los comunistas quieren acabar con nosotros los granjeros. Y obligarnos a comer tofu. ¿Y qué vamos a hacer con estas naves? ¿Sembrar muffins? ¿Son magdalenas? En fin, yo no sé qué es lo que tienen los rojos contra la carne roja. Yo creo que es envidia cochina. Pozo frío. Ciudad de vacaciones. ¿Lo pillan? Si es que es lo que yo siempre digo. Aquí la vida es acojonante. 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 Gracias.